hola cómo están buenas noches como prometimos en el vídeo anterior vamos a explicar y mostrar la asamblea de haces en esta casa que se filmó la película harry potter miren aquí encontré un libro todos los secretos de magia y un baúl y los snipes copa 3-10 así que sigamos por la casa y veamos cuidado con los fantasmas e y y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora resolveremos cómo se hace la Asamblea de Haces. Aquí tenemos las cartas. Copac, Gaf número 1, que tenemos que utilizar de estas cartas. Y unas de estos que son por los dos lados. Entonces, es esto. Se tienen que colocar una así y una así. Entonces, se tienen que juntar dos cartas y hacer aparecer que fuera solamente una. Una. Volví. Bueno, necesitamos aparte un fijativo incoloro de la marca Artel. Y como les cuento, dos snipers. doble cara. Entonces, se echa un poco de fijativo. Dejamos secar un poco de fijativo. Luego, se puede poner... El as. Bueno, aquí puse la cuina. Y lo que sucede es que se ocupan tres cartas. En este caso son cartas normales. El siete, la cuina. Y... Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, en este caso vamos a hacer que aparezca el as. Entonces, lo que hay que hacer es así. Lo que pasa es que suena un poco la carta cuando está con la pegatina. Se supone que aquí tenemos tres cartas y aquí cuatro. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que hacer rápidamente esto. Sacamos una carta. Y la ponemos acá. Después... Damos vuelta un naipe. Y lo ponemos acá. Hacemos unos pases. Májicos. Májicos. Y ahí tienen. Uno. Dos. Tres y cuatro. Y ahí aparece el as. Esa es la magia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Y acá está el as. Y veas como tiene. La pegatina. Que delante no sonó. Y así sería cómo cambiar los haces en la asamblea. Si se fijan en la rutina. Se hacen unos pases. Se cambia. Tres. Y alotó. Vamos a mostrar eso. En... La gaf. Número uno. Revisamos un poco. Ahora voy a enfrentar a esa fantasma. Y a ver qué pasa. Porque estaba buscando un personaje. Que dice que se llama Chu... Fumanchu. El mago Fumanchu. Todavía no lo encuentro. Él sabe más truco que yo. Así que vamos a buscarlo. Nos vemos.